Se confirmó para el 18, sábado 18 de enero, el evento que involucra a Pedro Cachín, Mateo Cresa y a los dos integrantes de la Legión Argentina, Agustín Caleri y José Acasuso. Afortunadamente los cuatro jugadores pudieron hacerse un lugar en la agenda a medida que corre el año, cada vez es más difícil porque empiezan las competencias y bueno, era prácticamente la última fecha que podíamos recibir este evento importante y se mantienen las mismas características, el evento integrador con los centros vecinales y con los alumnos de la Escuela de Tenis del Club El, el sábado en horas del mediodía en el centro y desde la hora 18 aproximadamente para lo que será la presentación de Pedro Cachín y alrededor de la hora 20 en lo que será el partido por la Copa Eduardo Masó entre Agustín Caleri y José Acasuso. Bueno, para acceder a este importante espectáculo tenístico, ¿cómo se debe hacer? Bien, las entradas anticipadas están a la venta, tienen un costo de 50 pesos y no por supuesto el mismo día del partido con un poquito de anticipación al horario de comienzo el tenis es un deporte que a veces no es como el fútbol, ¿no es cierto? Cuando están jugando la gente debe esperar antes de poder movilizarse por el estadio así que para hacerlo con comodidad si tienen la anticipada mejor en la Secretaría del Club El, en el refugio de tenis del Club El si no en Radio 99.1 y en Radio Ciudad, 50 pesos la entrada anticipada y si no, bueno, el que no pueda en el mismo lugar del estadio con algunos minutos de anticipación para evitar estos inconvenientes. Bueno, esperemos entonces que esta vez el esfuerzo que se ha puesto para organizar este evento se vea coronado con la realización del mismo, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Ojalá, ojalá que pueda darse. La vez pasada el tiempo no acompañó, esperemos que en esta oportunidad sí está todo dispuesto para que sea un evento de jerarquía.